La sala esta es de 600 butacas, es como la sala 1, ya vinieron, ¿no? Bien, el proyector es de 2K y estamos viendo 1998 x 1080, que es la resolución flat de 2K. Esto quiere decir que si van a grabar, por ejemplo, con la Alexa, como vamos a hacer el ejercicio que viene, que alquilamos la Alexa, les van a sobrar píxeles a los costados y se puede estirar si lo van a hacer en 1,85. Para hacerlo en 2,40, la resolución de 2K es 2048 x 8,58. Sí, fíjense que no les empata con ninguna resolución de las normales de las cámaras. Es así y hay que bancársela. Y acá hay un popurrí, no sé si lo vieron esto, estaba subido. Es un popurrí, lo subí porque tiene un poco de todo de corrección de color para ir viendo qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer y hasta dónde da. Después está armado un cómo se hizo todo esto. Como lo vimos arriba en la sala de proyección, tiene corrección de color, está editado y después se hizo el DSP que se tiene que hacer sobre Linux para que lo lea el proyector, para que lo lea el servidor. En el formato DSP se carga en el servidor y se puede proyectar. Lo que preguntaba Mariana de KDM funciona así. Los DSP pueden estar codificados o sin codificar. Sin codificar o sin llave básicamente quiere decir que se carga en cualquier servidor y va a reproducir como una peli, como un archivo cualquiera. Sin embargo, con las llaves, con la KDM, vos lo podés cargar en todos los servidores de todos los proyectores del país, pero no va a reproducir en ninguno, salvo que te manden por mail un archivito que se manda por mail porque pesa muy poco, que es la llave que tiene. Las fechas de reproducción con horarios y para tal código de serie del servidor, si no, no va a reproducir. Este proyector es 2K y casi todos los proyectores del país son 2K. En digital podemos tener un sensor de 2 tercias pulgadas o un sensor de 65 milímetros y que sean todos 2K, entonces no va a tener más detalle o menos detalle porque el sensor se vea más chico o más grande. Entonces lo que nos va a definir el círculo de confusión va a ser la resolución. Esto es un documental. Estaban todas medias subespuestas, un poco viradas a los verdes, eso está en el colon y esto es material de archivo. Lo que quiero que le presten atención es a el contraste, la saturación y a los movimientos de cámara. Los monitores broadcast tienen un rango mucho más grande que el que tiene este proyector y casi todas las salas. La diferencia entre el blanco y el negro, el negro más profundo y el blanco más alto que puede tener una pantalla de cine, es mucho menor al que puede tener un monitor broadcast. O sea que van a tener mucho más contraste en una tele buena o en un buen monitor que en la sala de cine. Acá estamos viendo el render que ustedes me dieron. Esto lo habían grabado en 4K en XAVC sin luz en cámara. Y esto es directamente con el 3D LUT desde cámara. Yo les había pedido que hagan una 3D LUT muy fuerte para que se vea el cambio, para ver hasta dónde da. Y también estamos viendo, no el material original de cámara, sino lo que me entregaron a mí. Que era un H.264 creo. Bueno, cuestiones que se pueden o que no se pueden hacer. Acá hay como un popurrí de las cosas. Esto era una cuestión de estética de un blanco y negro con mucho contraste. Un salto, una especie de salto de Bleach, que no termina siendo un salto de Bleach, pero es una estética similar. Escenas subespuestas, esto es un cambio de estación porque todo el documental estaba hecho en otoño, menos esas tomas. Esto estuvo pifiado de exposición y de balance. El proyector ese tiraba mucho cian, ven que está siempre muy presente y tira la tensión ahí. Y eso estaba muy subespuesto. Y este documental está grabado todo en 4.0 con compresión espacio-temporal, en un H.264. Y la verdad es que estaba bastante complicado. Y esto lo puse porque esto es R-Emergencias, una remasterización que tuvimos que hacer para Telefe. R-Emergencias se grabó, se filmó en 35 milímetros y se le hizo una reducción de ruido y una corrección. R-Emergencias se grabó, se le hizo un salto de ruido y se le hizo un salto de ruido y se le hizo un salto de ruido y se le hizo un salto de ruido. Acá, este otro pedacito, les traje esa secuencia de títulos de una peli paraguaya muy buena, donde está el material offline, un material de 4 GB, y el online. El online a la izquierda y el offline a la derecha, para que vean cómo se va perdiendo todo el detalle. Un archivo era un ProRes 444HQ, que pesaba ciento y pico de GB, y el otro, H.264, que pesaba 4 GB. Esto es una toma de hace tres semanas, está hecho con la GH4, de hecho. No está bien estabilizado y esta es la toma final estabilizada. Esto es un previo, porque la peli esta sigue en pospo, pero pueden ver como el principio y el final. Y donde late al final de la estabilización, es porque la cámara se sacudió. Entonces ese frame que está expuesto a un cincuentado de segundo, cuando se sacude, genera un desenfoque por movimiento. Bueno, este es el After Effects, el último. No está cargado el material. Creo que lo habíamos visto, pero acá está hecho directo desde el servidor, así que todo corre más rápido. Si es la captura de pantalla, está en Ultra HD, en 4K, que son 4 HD, ¿no? Es 3840 por 2160. Descargado el material, la toma entera. Para trabajar en After o en cualquier programa de composición, en realidad no trabajamos con la toma entera porque no son programas que corran tan bien en tiempo real como lo hacen los editores o los correctores de colores. Los de composición y los de efectos, como son programas tan pesados y generan tantos cálculos, tenemos que realmente marcar bien lo que vamos a trabajar, porque un segundo más, dos segundos más de material, cinco segundos más de material por toma, va a hacer que todo vaya muy lento. Ahí está la estabilización, que es el Warp Stabilizer, que es el que hemos usado en clase. El After, que también está en Premiere, salté la parte que procesa. Ese es el archivo duplicado sin el efecto, así vemos el antes y el después sin tener que sacar y poner efecto. Sí, ese es el archivo sin nada. Y ese es el archivo estabilizado que le hace un zoom. Porque lo que hace el estabilizar es, detecta el movimiento, mueve el archivo, lo estira un poco, lo deforma y recorta, porque si no se verían bordes negros a los costados. Le podemos dar mucha más estabilización, pero va a generar un recorte más grande, o sea, como un zoom digital más grandote. Igual no nos importa, acá no nos molesta tanto el zoom digital, porque está grabado en 4K y vamos a salir a 2K. Si nos sobra la resolución, lo único que hay que tener en cuenta ahí es que esté bien en foco. Ahí le aplico unas curvas que más o menos las habíamos visto y habíamos visto que está en casi todos los programas funcionan igual. Y es una manera rápida de hacer un ajuste, ¿no? ¿Se acuerdan esto cómo era? Bajamos las bajas, subo un poco las altas para darle un poco más de presencia a las luces. Es un ajuste primario, rápido, para verlo. Ahí está el ajuste de tono y saturación. Básicamente, más saturación. Y ahí se puede bajar por colores. ¿Ven que arriba dice qué rango de colores está tocando la saturación y ese ajuste? Esto es como lo que vimos en clase, un poco más profundo. Y además podemos ver el tema del movimiento porque... Realmente ahora, después les voy a mostrar la estabilización que se hizo para una peli, para un documental que se estrenó acá. Que tiene tres niveles distintos de estabilización que fueron probados porque la realidad es que... La estabilización no se ve igual en una pantalla grande que en una pantalla chica. Eso es una... La reducción de ruido del... Del After. La verdad es que me gusta mucho la reducción de ruido que tiene incorporada. El tema es que... Chupa muchos recursos. Chupa muchos recursos, pero es... Es de lo mejor que tiene. La reducción de ruido. Del After contra otros programas. Eso fue una mascarita rápida para ver rápidamente cómo quedaría el encuadre. Es una... Es un sólido negro puesto arriba. Recortado el centro. Y después, como están las barras, El archivo se lo levantó. Y ahí está cuando late... En la estabilización. Que es el... Es cuando la cámara pega el cabeceo. Hacia el final de la toma. Igual está cortado antes eso. Así que... No pasa nada. Pero ven el movimiento cómo se ve. Esta es la estabilización que les quería mostrar. Esta es una... Es una escena importante. O es el inicio de una escena importante en... En el documental. Y... La realidad es que los pasos del camarógrafo... Se van sintiendo. Molestan. Lo importante es que... Es que... No saque la atención del espectador, ¿no? Que no le llame la atención. Que no moleste el movimiento. Y esto... Esto es con un nivel de estabilización. La estabilización digital... Tenemos estabilización óptica, ¿no? Hay estabilizadores que los estuvimos viendo. El... El Mobi. Está... Bueno, el Steadicam que ya lo conocen. Carro, por supuesto, acá que no se iba a usar. Hay lentes con estabilización óptica. Y hay sensores que tienen estabilización. Lo que tiene la estabilización digital... Es que... No podemos sacarnos de encima... Cuando la cámara se movió muy rápido... Ese desenfoque por movimiento que se generó. Eso no lo podemos arreglar. Entonces... Se hicieron tres pruebas de estabilización. Fíjense que la de abajo a la derecha es la que tiene más... Es la que se ve más estable. Finalmente se usó la de la izquierda. Porque la toma no se la puso entera. La toma es muy larga. Después se mete entre las personas. Y después... La cámara se mueve mucho más. Y se ve artificial la estabilización de la... De abajo a la derecha. Esta es otra cosa que... Habíamos hecho para el documental este. Todavía no se estrenó. Este documental tuvo preestreno. Todavía no se estrenó. Ahí había un objeto. Unos cables que molestaban. Molestaban a la vista. Si es una casa. Es un lugar real. Entonces lo que se hizo es... Se traqueó. O sea, se hizo un seguimiento del aparato. Se hizo una máscara y se pintó ahí. Entonces está ese objeto. Que viene a ser como un parche puesto encima. Si. Y fíjense. Como se ve. Después lo vamos a ver en... En el aula en monitor. Pero fíjense cómo funciona. Acá en el proyector de cine. Bueno. Esto es un... Es una composición bastante sencilla. Sí. Esto tampoco está estrenado. Esperemos que se estrene pronto. Sí. Tiene una... Tiene un par de cosas. Tiene una chispita. Ahí. Y también tiene un brillo puesto. Esto. Esto es de videocopilot.net. Donde pueden comprar todos estos tipos de videos. Que realmente son baratos y... Y valen la pena. Pero fíjense que la definición que tiene. Y por la profundidad de campo y el movimiento del auto. Eso debería... Estar distinto. Ven. Ahí está. Sin ningún efecto. Está directamente puesto en la escala que debería estar. Pero fíjense cómo salta la imagen. ¿No? Porque... Debería estar con la profundidad de campo del auto. Entonces por eso tiene aplicados... Todos esos efectos. Además de que se mueve un poquitito. Poco pero se mueve. El chispazo ese. Y después tiene... En el momento del fogonazo. Tiene esa luz agregada. Que es un frame. Que es un enmascaramiento. Ahí le da la vuelta a la... Al faro. Para no hacerlo. No hacer un valor ilegal del faro. No levantarle mucho la... La luminancia. Es un frame nada más. Que es lo que dura el fogonazo de una pistola. Realmente dura. Dura un frame. Esto es lo mismo. De todo esto que estamos viendo... Va. Esta... Esta ficción no es la toma final. De efectos. Sí, pero para que tengan una idea de... Cosas que se pueden hacer... Más o menos complicadas. Pero que funcionan bien. La toma original... En realidad ahí tenía un detonador en el cuello. Que no funcionó. Que... Se veía... La verdad se veía... Me dijeron que se veía humedecido el detonador. Y explotó hacia abajo. Así que no funcionó de nada. ¿Alguno de ustedes usa After? Salvo para lo que vimos en clase. Bien. Esto que tiene. Tiene primero... Como en... Como en la... Escena anterior tiene una serie de máscaras donde está levantado el brillo. ¿Ven? Ahí está... Enmascarados los orificios de la nariz. Porque eso no le tiene que levantar el brillo. Porque la luz no llegó hasta ahí del fogonazo. ¿Sí? Eso de nuevo dura... Creo que acá dura un frame o dos frames. Tiene una explosión de pintura. También es de Videocopilot. ¿Conocen Videocopilot? Les voy a pasar el link. Entren. Realmente todos los compositores que conozco. Que trabajan acá. Que trabajan en Weta. Todos han... Han aprendido... Por Videocopilot. Es una explosión de pintura. Está enmascarada. Si ven la... La mano y la pistola. Y de nuevo. Está desenfocada. Está aplicada un desenfoque por movimiento. Tiene una serie de cosas que hace que no se vea... Como aplicado. Como muy muy trucho. Entonces tiene eso. Tiene... Tiene una sangre. Tiene también un fogonazo. Que es ese. Y con la misma idea. También está... Enmascarado. Todo esto se lo estamos poniendo encima del video. No hay manera de ponerlo entre medio. Para que pareja que esté entre medio. Lo que tenemos que hacer es... Enmascarar todo. Es un trabajo medio chino. Esa es la máscara. De la mano y la... Y la pistola. Básicamente no iba encima de todo. Pero detrás de eso. Y de nuevo. Sin los efectos. Salta muchísimo. Y ahí está. La explosión de pintura que va atrás. Que son dos. En realidad. Es la misma idea de antes. Hay que... Tienen que ir contra la pared. Por lo tanto tiene que tener... El desenfoque por movimiento. Tiene que ser el de un 50... El... Con el que se estaba grabando esto. Que de hecho no era un 50 de segundo. Sino que era un 30 de segundo. Estábamos al límite. Porque había poca luz. Temas de producción. Entonces. Tiene el desenfoque del movimiento. Pero el movimiento. Una corrección de color. Y... El desenfoque de la profundidad de campo. Enmascarada la cabeza del personaje. Y además. Lo que tiene. Es que la cámara está hecha en mano. Si. La cámara se mueve. Por lo tanto. Esto de nuevo. Es un video que estamos pegándole. Al fondo. Entonces cuando se lo pegamos. Se tiene que mover con la pared. Se mueve. De hecho. Esta no es la toma final. Yo pensé que lo había agarrado a la final. Pero. Pero. Cuando hice el DSP. Y lo chequeé. Me di cuenta que. Si se fijan al final. No sé si lleva hasta el final de la toma. La sangre se mueve. Se mueve distinto en la pared. Es como que está despegada. Bueno. Ese es el traqueo de la pared. Que hacia el final. Pega un salto. Esto está traqueado a un punto. Pero en realidad se pueden traquear superficies. Y. Y funciona muchísimo mejor. Si. Ahí se acaba el clip. La toma se supone que termina antes. Una corrección de color. Para hacer una corrección de color. Por encima de todo. Hay que poner una capa de ajuste. En la capa de ajuste se le ponen. Todos los efectos que uno quiere. Y se aplica hacia abajo. Salvo la estabilización. La estabilización hay que. La estabilización hay que. Los movimientos hay que aplicarlos. En el. En la capa del video justo. Pero. En la capa de ajuste. Todo lo que sean. Correcciones de color. Ruido. Se pueden aplicar directamente ahí. Eso es una curva. Nada más. ¿No? Qué manera de. De poder hacer. Un poco. O sea. Modificar un poco el tiempo. Como hacer una especie de cámara lenta. Y aplicar la estabilización. O sea. Tenés que hacerlo por separado. En realidad. Sí. Lo podés hacer. O sea. Podés hacer. Las dos cosas. Podés combinarlas. Tenés que fijarte. Qué funciona mejor. Para cada toma. La realidad es que. Si querés estabilizar. O sea. Querés hacer. Vos querés hacer. Una cámara lenta. En post. Y estabilizarlo en post. Claro. En el mismo momento. Digamos. Porque. A mí me pasa. Que siempre tengo que hacer cámara lenta. Sí. Porque no me deja. Aplicar estabilizarlo. Después. 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 Estabilizador. Eso lo hice con el Premiere. Yo lo que haría. Siempre. Es estabilizar primero. Pero depende de cada toma. Porque en realidad. Si. Le generas. Un cámara lenta. Donde estás generando cuadros. En el medio. Y después estabilizas. En realidad. Está usando datos. Para estabilizar. Que son cuadros inventados. Entonces. La estabilización. Puede que no te quede. Tan bien. Como si. Primero estabilizas. Y después. Desde el Premiere. Si le aplicas. El retiming que quieras. Este. De nuevo. Es el material. Que vimos antes. Es el. 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 4K. O el Ultra HD. Con el Premiere. Y las herramientas de color. Del Premiere. Si. Tenemos. El. Vector copio. El forma de onda. El pared. Y un histograma. Puesto vertical. Que es el. Instrumento de. De abajo a la derecha. Y todas las opciones de color. Los que saquen fotos en RAW. Y usen el Camera RAW. Esta primer paleta. Es muy similar. Y esto está bueno. De nuevo. Que sea simple. Y que sea sencillo. ¿No? Temperatura. Color. Exposición. Contraste. El brillo. Si es sencillo. Y les queda bien. No hay por qué ir a otro programa. No hay por qué ir al Speedrate. O ir a un Scratch. O ir a un DaVinci. Si les quedó bien. Les quedó bien. Y listo. Nadie. Ningún espectador. Va a estar preguntando. En qué programa. Hicieron la postproducción. Si. Por supuesto. Hay programas optimizados. Para distintas cosas. Y tienes más herramientas. O es más cómodo. Pero estas. Pero esta. Paleta de color. Que incluyeron en la última versión. Realmente está muy buena. Vieron. Recién habían. Habían. Antes habían. LUT. De cámara. Estas son las curvas. Que vemos que están en todos lados. No. La de luminancia. Y la. Rojo verde azul. Y abajo está la de tono contra saturación. Si. Donde se puede aislar. Un color. Y subirle la saturación. Solo un color. Muy rápidamente. Sin usar un qualifier. O un picker. Donde definimos qué color. Si no que directamente. Ahí eran los. Los verdes de fondo. Y bueno. Tiene las color wheels. De todos los programas. Y finalmente una. Una cuestión de. De viñetas. Se le puede dar. Para cualquiera de los dos lados. Le puedes hacer una viñeta blanca. Una viñeta negra. Normalmente se le hace negra. Para que enfoque la atención. Y blanca. Se usa más. Para secuencias de sueños. De flashbacks. Bueno. Y eso fue. Fue todo. El sueño de las 55. Se puede por la separación.